Hola, hola, buenos días, espero que se encuentre súper bien, que el día de hoy sea un día muy pero muy bendecido. En esta oportunidad les quiero contar cositas que me pasaron en las últimas horas. ¿Cómo les parece que el día de hoy me tocó madrugar mucho, 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 mucho a eso de las 12 am? Yo ya me estaba parando en mi cama, a esa hora me metí al chorro frío porque hace poquito me cambié de casa, entonces no hay ducha. Pero eso es bueno, el agua fría es muy buena porque eso lo despierta sí o sí. Hacía desde Caldas para Pereira. Miren la cita a las 8 de la mañana pero que tenía que estar con dos horas de anterioridad. Yo ni siquiera había lavado el contenedor porque el día anterior no tuve dónde. Yo soy más puntual que novia fea, ¿cierto? Pero llegué 20 minutos, o sea llegué a las 6 y 20, pues mientras lavaba en el contenedor. ¿Cómo les parece que tengo compañía ya de aquí hasta enero? En mis viajes ya voy a tener compañía de aquí hasta enero porque imagínense que mi mamá se metió en las clases de artesanía o no sé qué y me hizo y es que un cojín. Vea. Entonces yo le dije, ¿sabe qué mamá? Yo ese cojín me lo voy a llevar para la mula porque es que si lo dejamos aquí en la casa entonces yo no me lo voy a disfrutar. Y más en estas fechas desde ya me lo empaque y bueno aquí está conmigo. Otra de las cosas, imagínense que el señor de ahorita, el que me recibió, muy formal, muy buena gente, pero como que no me estaba teniendo fe en la parqueada. Me estaba contando que un señor que yo no sé qué, que se enredó, que yo no sé qué y que le hizo quitar unos carros, entonces llega y me va diciendo a mí, es que mire bien y me dice qué carros, pero muy formal, o sea no lo hizo como así como en mal plan, no, como en plan de facilitarme a mí. Me dijo, mire bien qué carros les torban y me dice, yo se los, se los hago quitar. Y yo miro y yo, no, no, hágale tranquilo que ninguno me estorba, segura, guíese por las rayas amarillas. Y yo, ay no, no me tiene fe, no me puede hacer dudar de mí misma. Ustedes quieren saber cómo me fue, yo sé que quieren saber, les muestro, les voy a mostrar. Vale la pena hacer la aclaración que no es primer vez que yo vengo a cargar aquí y la parqueada no es cosa del otro mundo, pero sí es un poquito, un poquito precisa. Tampoco es que, uy, uno pasa rozando la pared, no, pero sí es el muelle solito, solo es un muelle, es pared con pared, pues no sé si me hago entender, pero ahí ya más o menos empiezan como a ver. Y ya, solamente que quise aprovechar la ocasión, la oportunidad para mostrarles, compartirles a ustedes. Y nada, eso es todo. Todos vão querer dar um passo nessa dança até amanhecer. Quinto, guay de trigo, todos vão querer dar um passo nessa dança até amanhecer. Vamos a bailar! Vamo'y dançar! 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 Espero que les haya gustado Yo me despido, voy a dormir un ratito Mientras me cargan con mi compañía Nos vemos en un próximo video Chao